hola hola cariñines que tal como estáis espero que bien estoy grabando estos vídeos como si pensara que me volvieran a a volver como si me volviera a volver a internet y no tiene pinta cosa más rara ha hecho la pantalla eso es normal bueno creo que así se me va a oír bien yo tengo el de play 3 pero que esto funcione bien a veces a veces los ports esto no sé si es un port de la play 3 de hecho aquí a la izquierda estoy viendo como unas texturas del agua como un poco planas no? pero bueno tanto más le han añadido se nota más polígono mejores texturas y tal está guay creo que jugué el lo que es el me da ganas de jugarlo difícil a ver que tal como se puede bajar supongo un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron en los peores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me da la impresión de que bajo esto, pero los vídeos, el sonido de los vídeos se oye muy fuerte, ¿no? Opciones de pantalla, opciones de partida... ¿Tiene sustituido? ¡Ay, mira! ¡Sí! Bien, esto me gusta A ver cómo se porta el control, el Shadow of Tomb Raider, madre mía Con el mando este, no... Lo he bajado aquí, tal vez, así creo que... Se oía bastante bien, es que si no me voy a quedar... No se me... Primero no se me oye Ha sido como en auricular, en la capturadora a tope... Hasta aquí se me da mucha pena la chica ¡Hola! Se está desanudando ¡Presiona la herida! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay personas que volar! ¡Vamos! 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 Que susto me ha dado Oh, no me acordaba Dios Me acuerdan como un jamón Te susto otra vez Ay mira, ahora me puedo mover, que bueno A ver Para la derecha a la izquierda De derecha De izquierda De derecha Con el lógico izquierdo Oh, que me quemo yo A ver, estoy dando para mi Ahora para adelante Ah no, espera, la cuerda A los lados No 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 sé por qué El mando en el seado tonradio se mueve tan mal Yo hago así Excepto apuntando con el arco Era La única manera Ahí estoy gastando algún tipo de No se quita Vale Se ha apagado la La tocha No me ha culo casi nada Llevaba tanto tiempo sin Llevaba tanto tiempo sin jugar Ostras que guapo La física y todo Parece casi nuevo Digo casi Le faltan detalles La animación es un poco más brusca Que por ejemplo se ha dado autorrider Se ha dado autorrider el tío Tiene una animación Super suave Y este no sé si es porque Como era Algo con menor resolución No lo sé Yo por ejemplo en el otro A no ser que fuera Con R2 Yo le mantenía Esternos veneros Para apuntar con el arco Con un arma Con cualquier arma Y hacía así para mirar Y claro tú Aquí tienes que mirar mucho alrededor Y claro Yo hacía así Le daba arriba a la derecha O arriba a la izquierda Y de repente la cámara Me da un 360 grados Pero en cero coma Lo hacía súper rápido Como si se reseteara el giro No sé si es porque El mando no le gusta No sé lo que me pasa últimamente Entre que los mandos de la Play Hacen cosas raras Y que los juegos parece Que a lo mejor Notan que es de No es la marca original No lo sé Porque eso espero que No lo haga con el mando original O sea Es que para eso No me compro un mando original De Play O sea Yo tenía ilusión Por comprarme un mando de Play Al final me compré este Por cable Pues porque Total Para tenerlo con cable Así me olvido de la batería Y de que se estropee la batería Porque en el Mac Y en el PC Yo lo conecto Y no tengo No me tengo que preocupar De que se rompa la batería Y directamente no tiene Ya lo enchufo por cable Y aparte es que No tengo que utilizar driver Ya se ha bajado la roca No tengo que utilizar controladores Para que Alá tú Le he dado a todos los botones Espera, espera Y si le doy Último punto de control Sí A ver qué pasa Si le he dejado que la coja Le he dado Al girar tío Le he dado a todos los botones Y he tirado La almohadilla Que le puse de goma A ver Me la vuelve a poner Me da la impresión esa Que se mueve como más brusco No sé A ver No voy a hacer nada Seguramente La puñal La Segue veniéndose muy fuerte Los sonidos son demasiado fuertes Todavía tío ¿Qué pasa con este juego? Mira que me gusta Lo del sonido del mando Pero claro Este mando no lleva Eso sí Se ve El movimiento es pasmoso Se mueve con muchos FPS Está muy bien Me encanta Vuelve Que no te va a hacer daño Solo quiero ayudarte Mira eso es de una vaca O de un caballo O de un burro O sea ya en playtest Estaba cojudo Ya aquí no veas ¿Sabes? Sí, sí Voy a volver Ostras tío Aquí se nota más Que la llama está plana arriba En la pleta se notaba Pero aquí es bastante más descarada No sé si es porque es mejor resolución O algo Lo que veo que tiene es eso Más Más frames por segundo En el juego El otro diría 24 Lo mínimo Raspao Puede que baje más Pero cuando son entornos Que son Más parados Imágenes que no hayan movimientos Los suben Para subir la calidad Baja la LFPC Para que suba la calidad Hostia Eso puede Hostia Esto era chungo Tío Yo lo habré puesto Lo habré puesto De difícil En los combates Pero luego los puzzles Siguen siendo igual De difíciles Yo creo Luego reventaba Allá abajo Hostia Me encanta el control Tío Qué gustazo No jugar con cosas raras Tío De que haga cosas raras En el mando Por lo que sea Va muy bien Tío Yo hago así Yo puedo girar A 360 grados Sin que Haga luego Movimientos raros De que se gire solo En 0,2 Centesos Hostia Menudo un poco Que le pega ¿No? No puedo Ay Creo que tengo A lo mejor Subirme aquí ¿No? Ah Esto No lo he quemado Ya Ah Vaya Hombre Ahora he tirado El puente ¿Y ahora qué? Ah Ya me acuerdo Prendía fuego A las cajas Ahora tengo que coger Tenía que dejar Que se quedaran paradas Ahí Claro Tenía que bajar El puente Ella sigue herida Ahora ¿Eso qué? Ah Claro Aquellas se mojaban Y las de arriba Siguen ardiendo En las que La jaula esa Que he empujado antes Que debe ser una jaula De estas para Para tiburones ¿No? Esa sí que pasaran Por la derecha Que no No se mojan Hostia Una Dos minas Tengo que salir De aquí Wow Esto es una cabina De un avión ¿Qué ha pasado? Que salió la imagen Ah sí El conector Lo tengo que pillar Uno Debería que se van A ir cerrando Las luces Donde está la salida Sí Sistemáticamente Esto es un apotillo El resuento de imagen Corre 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 No se cae Me quedé corto No Se ve como arañar Por abajo Ah no Sí Como Otra vez Tiene No Porras Le da al círculo En el saludo de torno a vida No me acuerdo De las muertes Pero aquí me parece Que son peores Porque Se ha visto al principio Cuando la ha matado A ella Como le tapa la cara Y le cira Le cira la cara Me parece asqueroso Hostia No Claro Estos son los combates Difíciles Tío Aquí es como Especialmente Desagradable Porque coge Hombre No Es soportable ¿Vale? Pero es como Sobre todo Más adelante Cuando la tiran Agarrada ¿No? Más adelante También Hostia Y tenemos muy poco Muy poco Hostia Te ves muy poco Como como Mola eso De que las paredes Se van moviéndote No Uh Como suenan las chicharras Fuera En el jardín Que hay En la plaza Tío 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 Una barca salvavidas. ¿Dónde están? Pues ahora no he entrado en la isla. Como ahora empuja a la vegetación. Oh no. Esto como va a ser difícil. A ver. No sé si tengo que mover el mando. Vale. Ya está. Mira para atrás. Justo antes de saltar ahí, mira para atrás. No sé si tengo que mover el mando. 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 ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! Aquí es que lo sientes mal ahí, cada vez que llegas a la hoguera con el frío y tal, luego jugué al saldo de Thunderrider, llegas a las... ¡Ay, son unas ferillas! Mira, la pobre tema. Ya, ya, como temla. Creo que esta imagen es el que tienen al tanto que probaré a ponerle antisacudida para ver... Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, ¿esto es serio? Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo, estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, ¿conoces esto mejor que nadie? Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. El grandote es el que sale en Shadow of Tomb Raider, ¿no? Creo que sí. Sí. Ostras, mejora mucho el modelado de personajes, tío. Ahora afloja. Y los vídeos se oye muy fuerte. No se puede bajar los vídeos. Qué mal. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. ¿Cómo crujar el bosque? Sí, voy creo que entra a la... Ah, no. No voy a entrar a la hoguera. Perdón. Un arco. Yo creo que a la gente no le gustó mucho el último Tomb Raider. No sé si fue... Creo que después de Shadow sacaron otro Tomb Raider y dijeron a la gente que la historia era un poco floja. Porque han aprovechado, a lo mejor, el anterior. Aún así hay que probarlo. No sé cuál es. El último. No sé si fue uno que... Un juego después del Shadow of Tomb Raider. Esto está muy bien. Me gustó mucho la... La caza de la... ¡Ay! Uy. Es un gustazo, tío. De... Ahora... ¡Ay! ¡Ay! Una chica... Del videoclub. Que ya está cerrado. Hace un año o dos así que... Cuando hablé con ella le hablé de lo del juego. Me pregunto... ¿Qué tiene este juego? Tal y cual. Y digo... Este está muy bien. No sé si... Vendía uno de segunda mano. Del hijo. De todas formas físicas sean excelentes. Pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es un sabe para usar cualquier arma. Hace algo raro... Cuando... Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Pero no hace el fallo que me hace el Shadow of Tomb Raider, ¿no? Vale, va bien. Aquí cuando apunta sin preciso sí que parece que hay... Hace... Se para cuando voy subiendo. Justo cuando subo aquí. Clam. Más o menos a esta posición. Clam. Cuando va a subir. Se para un poquito. Y este... Cuando llega arriba del todo se... Como que se atasca un pelín. Hace... Clam. Se para ahí. Cuando llega arriba del todo se para un poquitín. Pero bueno. Lo curioso es que girando hacia la derecha... O sea... Se para en cierto punto nada, pero... Micro... Nada, centésima. Y hacia la derecha... Hacia la izquierda... Se para en otra posición, microcentésima. Pero bueno, da igual. Es irreal, pero mola un montón lo de controlados por el aire, ¿no? ¿Dónde vas a caer? ¿Y esto? Ay, no me ponía nada. Luke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco. Nada más. No hay ni rastro de él. Ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los soninos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios. Las ruinas. La isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los son y vendrán a por nosotros. Está guay. Pero no me marcaba nada, ¿no? En ningún sitio. Pues que he puesto el HUD. Que aspecto muy bueno, ¿eh? Casi se me está olvidando que es de Play 3, tío. Bueno, por alguna textura o lo que sea. Pero no. En general me está gustando mucho. ¿Esto es como un búnker? Ah, antes... Es verdad. Luego creo que se puede entrar a los búnkers. Es que está... Este torneo está muy guapo, tío. Está muy guapo. Ah, no puedo... No. Ojo. Ojo que se cae. A ver si pasa por el medio. Pero no. La chila es rara. Es un camión, tío. Lo de ahí abajo. No se ha agarrao a la rama. Bueno, da igual. ¿Por qué se despega? La rama me empuja, tío. La rama me empuja para afuera. No está mal... Ay, que se me va la imagen. Joder, macho, tío. Es que parece que lo hice. Bueno... 15.000 euros por un adaptador de HDMI. Por un cable. No vale mucho, pero al final, tío. Es lleno, macho. Y el adaptador este... Hasta que no reviente ya. Que se quede el cable que... El interruptor que no vaya ni para atrás. Entonces lo cambiaré. Bueno, lo que pasa es que me está dando un poco por saco. De todas maneras, es la representación. Lo que estoy viendo. Creo que para grabación... Espero que no lo afecte. Espero. Ostras, esto era para los... Ah, el zoom. Mira que guapo. Eso era para los cables, ¿no? Para el... Se me va a escapar. Para cancelar... ¿Cómo se puede cancelar sin... Le doy al círculo, pero yo creo que no... No debería ser así. He tirado una flecha por aquí antes, ¿no? Se habrá roto. Esto está guapo. Casi me estoy olvidando ya de que es un juego de Play 3. Por el refresco de imágenes por segundo, tío. Es brutal. Yo creo que si jugara ya ahora mismo a este Tomb Raider de la Play 3... Que lo tengo. Y... Ahora mismo lo jugara. Yo creo que no tendría... Dejaría de jugar seguramente porque... ¡Ay! La imagen. Se pone en negro. ¡Me cachen la madre! A ver un segundito que voy a ver... ¡Ay! ¡Ay! Vale Pues no sé si he comprado un cable Pero es que Ahora tengo que comprar El mueble de la cocina de la humedad Y eso está hecho una porquería Creo que puedo Rastrear por la sangre ¿Esto qué cacho no es, tío? No me ha hecho rastrear, tío ¿Qué ha pasado? Lo siento ¿Cómo se queja? La pera Con la flecha, ¿no? Para utilizarla como cuchilla Por eso A la de la de la videocluckera Amiga mía No sé, me preguntó Y digo Este ferrante está muy bien Lo tengo y tal Está muy bien Y me dijo Sí, no sé Me preguntó un poco Por curiosidad Y yo nada Digo, supervivencia La chica sufre un montón Lo pasan mal Porque le pegan más palos Que a un Nokia Aguanta más palos Es más dura que un Nokia Creo que dicen, ¿no? En la frase Más dura que un Nokia No siempre vas a tener Un dispositivo moderno Para saber tu posición Si aprendes a orientarte Con el suelo Y las estrellas Siempre sabrás El camino de vuelta a casa Y cuando le dije Lo del animal Yo creo que se lo voy a cazar ¿No? Va a ser que no Ah, un conejito Creo que era más difícil antes No lo sé Antes me hizo En el de Play 3 Joder Aquí hay un montón de bichos Y esto que cachondeo es Hay animales por alrededor mía Y todo Y eso que Cuando le dije que mataba animales Ay no Que eso no debería ser Y es como la La mentalidad que hay Actualmente Bueno, hace ya tiempo Yo me acuerdo En 2007 En una fábrica Lo comenté Y no sé si alguna chica De la fábrica De la oficina por supuesto Porque en el taller No había ninguna Una vez un año Una Que no me acordaba El otro día pensé Una vez que vino Una chica un año Porque se me quedó Mirando a las piernas Tío, era verano Lleguía un pantalón corto Y se me quedaba Mirando a las piernas Tío, y yo Todo avergonzado Yo digo Tengo las piernas muy blancas ¿Qué me pasa? Tengo las piernas feas Y Cuando le dije Lo del animales Que había un juego Hace tiempo No era el Tomb Raider Bueno, había un Tomb Raider Que también mataba animales Pero La La gente dice que no No, porque eso no sería Representario Digamos, a ver ¿Tú qué prefieres? ¿Que los maten en la realidad? ¿Que los maten en el juego? No, pero es que en el juego Se trivializa Porque se matan Y no sé qué Vamos a ver Es que entonces No se va a poder hacer Historias de nada Ahí es donde empezaba A haber un tipo de censura Que es la que estamos viendo hoy día Con los de que no se puede hablar Ni del esclavismo Restos adicionales Y saqueas minuzosamente Animales Los saqueos ingeniosos Recuperan las flechas De los cadáveres De los enemigos Saqueo Conseguirás munición adicional Aumenta habilidades de escalada Para atravesar el entorno Más rápido Y asistir a daños Al caerte Perspicacia Para encontrar recompensas Todas las entradas A las tumbas Y demás ubicaciones Serán reveladas En el mapa Bueno, esto es para dinero ¿No? Creo que no te daba A ver, cazadora Disparo certero Ah, no Pero esto va en orden Por ejemplo Este me lo puedo pillar Asesina Elimina a los enemigos Con agencia Para obtener mejores recompensas Ah, claro Tienes que Capacidad de carga Aumenta la munición Total adicional Que puedes llevar Para todas las armas Ostras, eso está Eso está bien Lo que pasa es que Me quedo pensando En los otros Y digo ¿Qué es mejor? Por ejemplo La flecha En silencio está genial Y si falla O le das a alguien Puedes coger la Puedes coger la flecha En silencio Dentro del diálogo ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar el Endurance Envíe un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, venga por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave Gira, no pararse Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale Cuando vivió con el Uncharted Una zona del mar Que luchabas encima De unos contenedores Se veía el movimiento del mar Moviendo los contenedores Que iba a haber un tsunami O algo así Un mar de moto Qué guapada, tío Y casi se compara A esto de aquí, eh Casi se compara A esto de aquí No sé si esto salió antes O después del Uncharted Pero Bueno, me refiero Al Uncharted 3 Porque aquí hay Hay agua Y hay Puerta, está de quieta Ah, se oye música A ver Se oye música japonesa A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea Vale, por las buenas Dejémonos caer A ver un poco por aquí Sí, se oye como música japonesa Ah, no tengo el piolet Aquí fue donde empecé a mirar Para hacer un corto Que llevara armas Que fueran normales y tal Y aquí fue donde cogí Lo del arco y tal Me pillé un arco Evidentemente Ese está hecho como de caña Aunque luego no sé si pilla Luego los otros Tomb Raider No sé si pillan un arco mejor O no lo sé Y el piolet Me pareció magnífico De aquellas películas Que había de escalada De hace ya tiempo Había una que era en el Everest Creo No sé si era el Everest ¿Qué son estas marcas? Hostia, la textura de relieve Qué guapo, tío Le han puesto texturas a lo bestia O sea, se sigue notando Que es una conversión, ¿no? Le han subido polígono Y toda la historia Pero ¿Qué estoy haciendo? 5, 10, 15 B, 95, 35, 40, 45, 50, 55 60 Y 3 63, ¿qué? Eso Parecía un yin y un yang Pero no Una espiral Pero puede ser un símbolo De infinito Bueno, el yin y el yang Casi parece un símbolo De infinito Se ha cortado Nadie se va Nadie se marcha Máscara tradicional No De un demonio Que representa Una mujer enfurecida Ah, aquí vibra el mando Cuando encuentras Alguna cosa importante Hay restos de pintura blanca Por dentro La persona que usó Esta máscara Era noble Máscara Máscara No No máscara Es una no máscara Ah, no, pero ya está Miró por dentro Y vino alguna pista Eso creo que en el sábado También lo tenía Ah, de verdad Tiene una marca De pintura blanca Creo que era el tío De antes, ¿no? No lo sé Que lo ha manchado Con el maquillaje Creo que tenía la cara blanca No, ahí no Lara Ay, no ¿Pero qué? Oh Ay, parecía una pierna Qué susto ¿Visto así? Eso parecía Parecía Una pierna Ah, mira el piolet Ay, no No es un piolet Se parece Pero Una bayoneta Parece Fee ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me he quedado sin antorcha Ah, no, la tiene guardada Vale, perfecto ¡Aleluya! me flipa tío la ambientación que da y los lobos me está abajo ah vale claro, la táctil aquí no funciona con el mando de hacendado este no, no joder macho con el cable claro, lo has conseguido Sam gracias a Dios sorpresa tranquila, es uno de los nuestros perdona si te he asustado este lugar pone de los nervios a cualquiera acabamos de hablar con tu tripulación están de camino mira, me ha vendado el pie era lo menos que podía hacer mis modales perdona, soy Matías mira, soy profesor me temo que no estoy hecho para la vida salvaje y todos los collares esos que llevan no estás agotada siéntate el collar con las chapas me estaba hablando de la reina del sol oh jimico jimico ¿puedes contarme más? siento curiosidad bueno, aunque no lo creas se puede decir que hace dos mil años la reina jimico controlaba todo Japón jimico era hermosa enigmática pero también despiadada y poderosa la leyenda dice que tenía poderes chamánicos y en este punto suelo desconecta bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos comandaba un ejército de guerreros samurái la guardia de la tormenta que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos dicen que jimico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban desde las montañas hasta allende los mares pero, ¿qué te pasa? Sam Matías Sam Sam Matías mierda vaya tela oh no, ahora no se me va la imagen sube por los lados tío están por ahí el sonido más o menos te guía hostia sale volando ¿para qué ha disparado? yo voy con ella no no voy ¿sabes cómo usar una de estas? hace tiempo que no lo hago pero me las apañaré con Rob vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿te encuentras bien? sí yo quizá necesito descansar unos minutos siéntate aquí veré qué hay más adelante vale no está mal no tendré nada sí, no tengo puntuación soy soy Lara Croft arqueóloga del Endurance y he naufragado en una isla del triángulo del Verón al este de Japón este lugar es increíble he visto restos de naufragios de hace sí ay, se ha cortado hablar, tío volamos un montón no no puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados desde que le conté a Lara la historia de Himiko ha estado buscando su reino yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta yendo de los mares Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido Pero para encender el fuego tengo que darle con la antorcha Pero aquí la antorcha no me enciende la antorcha Y tengo el fuego aquí al lado Y no puedo encender la flecha Que guapo tío, el online de este Está guapísimo Bueno, supongo que aquí en Play 4 pues tendrá su Pero por qué no usa la... Ah, más resistente Ah, aquí, aquí Ay, no se ha encendido Clasca Al final me cogí habilidad de... Más munición Que puedo llevar más munición encima Estaría guapo coger lo de las armas, la flecha de las víctimas Puedo recuperarla Bueno, de las víctimas No me gusta nada como suena eso Solo sumes por la colina Busca la fuerza grande Oh 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 El otro No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada ¿Femenina? ¡Increíble! Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Estamos demasiado contentos. Falta el mango. Juntos. ¡Mierda! No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. ¡Increíble! ¿No me dice nada? ¡Tacatanta! ¿Amaterasu? Eso me suena. Esto funcionará, pero necesito más cantidad. Si no me muevo, se mantiene. ¡Atrás! ¡Hostia, no! ¡Vamos! Vale, así está bien Puedo mejorar el pico ahora Puedo mejorar el pico ahora Puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas Los autores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras Esto parece que no tiene nada Ah, mira En este sí que sale Reliquias encontradas Hierbas Campo A las vainas hierbas del campo Este no aparece No aparece Una lupa No sé si la lupa significa que es algo que se puede mirar O si encuentro otro Vale Así está bien Refuerzo Ahora he puesto unas piezas ahí en plan Una palanca de algo de un avión No lo sé Ya está Ah, espera 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 Esta Ah, ya está Ya la han cogido Hay otra caja cerca de la entrada Y lo de comer y todo eso lo tengo que hacer solo para mejorar el equipo ¿O es para comer? ¿O es para comer o...? Porque igual me cuestiono de pillarme lo que es la... Recuperar flechas de las... De las presas Ay, no me sale lo de cazar No me sale la sangre ¿O eso es que me lo he saltado? Será más adelante yo creo, ¿no? Creo que va herido, ¿no? ¿Dónde está? No sé cuál es el de la flecha Creo que es el de arriba, ¿no? Creo que va el co... Sí, creo que va... Sí, creo que va... Se ha quedado... De cabeza Expoleando la naturaleza con Lara Ve que chulo la luz roja de alguna antorcha que hay en la puerta Como se ve ahí en el... De lejos, ¿no? Si no tal... Como el halo de luz, ¿no? Por ahí arriba Un poco exagerado quizás Pero está guay porque es como que... Está chulo Probamos a ver qué pasa Vamos allá, doctor Cuando estés listo Cuando estés listo ¡No! 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 hostia otra vez los lobos hostia la primera tío en la cabeza ahí está despelleja ha sido una forma muy eficiente de usar las flechas directamente a la cabeza pasa que eso no pasa siempre muy difícil me encanta tío está muy bien yo creo que aquí tuvieron una base muy buena para hacer el shadow porque es que está súper bien pulido tío a pesar de la cantidad de textura se mueve bastante fluido aquí a lo mejor baja un pelín pero yo creo que de 30 no baja está por encima de 24 normalmente en los juegos tú ves que en los juegos que le meten tanta caña mira las plantas estas se pueden coger aprovechan en el play 3 que para que baje la para que baje los fps pero son imágenes que sean más paisajistas que otra cosa no que se vea más el paisaje en una zona puede ser en algún punto de la cinemática o en el propio juego que estás en un momento en el que está la imagen más quieta le añaden detalle a los fondos pero tiene que ser en un momento concreto que tú lo notas por ejemplo cuando vuelas con batman cuando planeas en el arkham city en el arkham asilo pueden que también no lo sé pero que cambia el ángulo de visión y se añade más detalle baja el frame rate pero es como que te da igual porque el movimiento del batman no es un no es un avión a reacción va planeando su hábito y parece lo de la izquierda parecen el otro día había un grillo y digo una cucaracha le va a pisar pero veo que era así negro y tiene como el culo es como termina en punta no y el lo que es el todo el lomo no es un color de un mismo color sino que es como tienes como dos alillas transparentes algo así hace como dos membranas de como si fueran las alas transparentes y no lo pise porque los brillos no son no sé pero ahora están haciendo un ruido de la leche ahí en el césped está haciendo bastante calor hay porras dispara los faroles de cristal para esto estuvo genial para la pari 3 esto estuvo muy guapo aquí está mejor evidentemente qué desastre hace lara incendiándolo todo puedo usarlo como una rampa ah ojo que se caye ah, para tirarlo aquí, supongo debe de haber otra lámpara esa caja no creo que se queme, ¿no? madre de la ay, ¿qué me dices? o sea, todo lo que he hecho a tomar por saco ay, Dios venga ya vaya no me digas que ahora ah, bueno, esto está abierto ya una especie de contenedor ¿quién ha dejado esto? no me digas no me digas ah, esto ya está abierto vale, a ver voy a mirar desde abajo a ver hay algo más que quemar hay por ahí para subir ah, mira puedo bajar con la lámpara sin matarme si puede ser a tirar la puñetera lámpara lámpara croft ¿esto lo puedo encender o esto no? en el momento que yo salte si no llega ni de coña está allí detrás hay una tela allí en un tronco esa de ahí ah, espera y si aquí abajo no uy ¿se ha girado solo? o ha sido cosas armando voy a empezar a hacer como en el sado está en raíz ah, y mira se voy a atascar en algún puntico pero va bien más o menos hostia, que no cae es como una rampa vale, ya ha quemado eso y falta esa debe de haber una manera de subirla más con uno más saldrá ¿no? 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 ¿por qué? en este que me muero, que me muero y ahora destruyendo edificios antiguos no hay nada solo no hay nada hay nada solo Ah, vale, que no hay. Ah, pues ya está, no tengo herramienta que desmorcilla todo. Está muy alto. Un guantazo. Menos un mal que Lara, creo que es más dura que un Nokia. Se veis una rana por ahí. Se veis una rana por ahí. No sé si guardo automáticamente en la hoguera. No sé si guardo automáticamente en la hoguera. ¿Por qué están agachados todavía? Wow. Wow, increíble. Está muy bien. Oh, no. 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 mina de oro. Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. No podemos cuidarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. Diremos. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? Calla. Yo me ocupo. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va a todo lo que te digan! ¡Dame un pistolet! ¡Va! De pistolet. Parece que... De pistolet. ¡Decidme quiénes sois! ¿Qué quieres decir? De pistolet. ¡Ve con la banda! ¡No te te sacas nada! ¡Va a todo lo que nosciamo! ¡Repeñate! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Quitos! ¡No! 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 Pagas. Tiene que ir. Espera por la derecha, ¿no? ¡Oh, no! ¡No! ¡No hagas ruido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Me ha oído! Vale. A ver. Aquel está abajo. ¿Por aquí? Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¡Ah! ¡No! Vale, por aquí. ¿Qué? ¿Dónde vas a solucionar, cugla? ¡No! No No, no, no Al huevo Oh ¿Qué? ¿Ahora qué? Se te va a subir la sangre a la cabeza de abajo, eh Oh, Dios Ahora me viene bien Tengo más espacio para munición El triángulo del dragón Yo creo que lo del triángulo del dragón es como el triángulo de las bermudas Creo que se lo han inventado Lo que mola, ¿no? A mí lo que mola de la Croft es que ves cosas que dice Vale, está como basado No sé si salía algún tipo de objeto Pero con una especie de Arcade de la Alianza que destrozaba a todo En el Tomb Raider 2, que me flipó, por ejemplo Creo que en Torcha ahora mismo No me hace falta, ahora precisamente Lo que me hace falta es Matarlos a todos ¿Qué pasa? Está la Tom O Sam, se llamaba Sam Ostras La flecha Tengo a otro Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé Intrusa, sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir A su mala cabecita ¡Ay! 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 Cuerpo a cuerpo No me lo puedo cargar A su mala cabecita ¿Qué parece? ¿Qué parece? Soy como pirata No lo sé ¿No? Dice Este grupo Este grupo No va a costar más No sé qué Creo que era eso ¿No? Asaltan ¡Ostras! Nos ha metido dentro de un templo Se está como asfixiando ¿No? Qué celos No se oye a nadie ¿Tú qué crees? ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis encontrado a más ahí? ¿Por qué se me ha quedado Se me ha quedado enganchado aquí? Ah, bueno, vale Vale, vale Que volver Ya va ¡Quémate, perro! Ah, por cierto No registré el cuerpo de los tíos Ah, bueno Creo que cogí balas ¿Cuánto es bolsar de rodas? ¿Para qué? Para activar un tío cacao Que no se te mata Esto está muy bien, tío Gráficamente Cerdo, que te mueras ¡Hostia! No te quieres morir, ¿verdad? No lo puedo matar Al cuerpo, al cuerpo Ah, bueno, claro Es que lo he puesto en dificultad Está más difícil el combate Hay que pegarle más peces Veo caja y digo ¿No se pueden romper? Estoy todo el rato pensando Cajas para romper Qué bonita la iluminación Y todo, tío Que menudo curros Se han pegado, ¿eh? Súper fluido Se ve por los... Debe tener como 30 Sí O más Es que En cuanto sube un poco de 24 Se nota Y parece que estás viendo Las 60 Se ve súper bien Se ve súper bien Aquí me pone 60 Pero bueno La verdad es que ya En cuanto sube de 30 Se ve Parece que hay una fluidez brutal Eso creo que tiene gente Que lo puede medir Con un sistema Puede sacarte la media De FPS, ¿no? Empecé fácil a hacerlo ¿No? Porque... Pero en consola Como no tenga un aparato especial No lo sé Yo es que mi capturadora No... Mi capturadora Aunque le entra 60 Eh... Lo captura a 30 A 30 Y entrelazado O sea, se toca de las narices Pero bueno Mejor que no tener Nada Que no capture Ay, mira Hay algo aquí Estoy dejando muchas cosas Ojo, qué lástima Mira, hay todos los templos Me voy a seguir para adelante Aunque me deje Extras y cosas Mira, he encontrado Una máscara Ah, una flecha He encontrado Una máscara O algo Un objeto para Eh... Ay, no puedo sacar el... Tengo que ir a un campamento Para ver lo extra O algo así O no Cómo era para ver No, lo que es el... Ah, que puedo moverme Lo que significa Que estoy aquí De verdad Que estoy haciendo estas cosas No, no pienso ser... Ostras, me gustaría coger Lo de las flechas Eh... He cogido Capacidad de carga Levantadora de peso A ver Tienen que estarlo Ah, no Claro Me tengo que coger La anterior Concentración mental Lo único que importa Es que Rob Busque la forma De que volvamos a casa Suministros Consigue recompensas adicionales Sacar cadáveres Eh... Recuperación de flechas Creo que puedo cogerla Sí Saqué un enemigo Un animal Que hayas matado Con el arco Para recuperar flechas Así creo que está Bastante bien Por ahora Pero entonces ¿Cómo veo Antes que he salido Solo? Es cuando cojo Un objeto especial Es cuando puedo Entrar en el... ¿Cuándo puedo ver El diario? Aquí no puedo ver El equipo A ver La cuerda No llega Aumenta la cadencia De tiro Reforzar la espalda De arco Primero tirar Con más fuerza Para impingir Más daño Esto es que guapo Hombre, quizás Ay, no me llega No me llega Bueno, da igual Pronto, pronto, pronto Pero me tengo Que mover rápido No lo sé No he estado atento Mira, por allí flechas Más tengo de sobra, ¿no? Ah, no Se había metido El logo De pulsar el botón En el... Dentro del tonel Ay, mira Qué guay Un libro 25 de julio De 1982 Han pasado varios días Desde que el avión Se estrelló Hemos intentado Huir en marca Por segunda vez Pero el resultado Ha sido desastroso Sabía que pasaría Igual que la primera vez La mar en calma Se enfureció súbitamente En cuanto En cuanto Nos alejamos De la costa El viento Comenzó a soplar Con fuerza Y una hora Imposible Destorzó nuestra barca Salva vidas Como si fuese un juguete Si, una fusión ¿No? Como hacen Han muerto Nosotros dos Y tendremos Un herido En estado crítico Los demás Están empezando A ponerse nerviosos Y esperan Que yo haga algo Efectivamente Tengo un plan Pero ellos No forman Parte de él Son débiles Y estúpidos Todo un lastre En este lugar Es sugerido Que intenten Abandonar La isla Otra vez Pero esta vez No me uniré A ellos Hacerles Y acabar Mi propia tumba Lo tengo claro 25 de julio De 19 20 82 Ah que sigue Han pasado Varios días Desde que Avions Esté yo Y sigue Ah mira Aquí Sé que puedo ver La reliquia Pero aquí Como puedo llegar Con el El táctil No funciona Tío Aquí por ejemplo Reliquias A ver Máscara tradicional No De un demonio Que representa Una mujer enfurecida Una mujer enfurecida Y como será el hombre Tradicional No Una máscara tradicional No No Vaya Que no sé Cómo entrar El táctil Ah Espera Ah Sí que funciona Pasa que no sé Por qué Le das flojito Hace clic En otro juego Le das flojito Y sale En este hay que darle Como con más Como Como que Inquina Hay que darle Con inquina Vale Vale No pero mira Va bien Lo único Cuando apunto Con el arma Hace como un clic 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 Cuando estoy justo En el Cuando giro en sentido horario En la parte de la izquierda Del ciclo Se hace como un pequeño parón Vaya Me pone la pantalla de negro Y si giro hacia la izquierda Arriba Se para un poquito En el saldo de estos horarios Le pasaba también algo así Pero Cuando hacía eso Se me giraba A 360 grados Pero Ultra rápido En 0,25 O sea Y claro Tú te ponías a mirar así Para arriba Y haces así O sea Aquí saltas con un pelín ¿No? En la posición Yo no Debe ser cosa Del mando Tiene algo que no No creo que es porque Este el mando mal Yo creo que hay algo Que no te da la misma precisión Que tiene el original Evidentemente ¿No? Lo que pasa es que aquí Eh Pero No sé dónde tengo que irme Pero bueno Máscara tradicional ¡No! Era como los caballeros Que dicen Los guardianes que dicen Que eran de los caballeros De la mesa cuadrada O los locos caballeros De la mesa cuadrada Uy La ha pagado La ha pagado ella ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Cabronazo Asoma Asoma la cabeza A ver Hostia Si tengo cadencia Estoy cargando como si La he hecho La he hecho armado ¡Oh! Se me dispara ¡Uy! Cerro Se me da la Motivation DeUS Pasar اس Pasar 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 Es deliberately Esaptad Pasar 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 hijo de cabrón que cagada tío si lo hubiera disparado rápido intentando hacerle el ataque fuerte tío me han dejado la lara macho esto lo puedo romper 233 creo que puedo mejorar el arco tío ah pues si no lo había mejorado bueno cargándole tendría que haber hecho bastante daño que de normal yo pensando bueno si tengo cadencia no lo llega a mejorar no tengo suficiente a ver si saqueo bueno no más que la hora es como lo vez no se regenera ahí a ver cuántos tengo ah no 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 he cogido piezas también dan ganas de tirarme pero yo creo que se mata no muy alto se ve súper alto ahí está ya te creo que ya está a ver papá equipo hombre la pistola fuego a ráfagas cargador ampliado hostia cargador ampliado corredera ventilada a este fuego a ráfagas casi prefiero pegar ahí pam pam pegar tirico suelto y ya está freno de boca eso que hará a ver anda yo tengo una de una de fogueo y la el cañón para disparar vengalas lleva un cañón así aunque están prohibidas disparar las vengalas vale eso solo para los barcos y tienes que pedir un permiso y se parece un poco no es igual pero aumenta la precisión de los disparos y el daño hombre queda como embellecedor yo lo he probado y digo como yo sé de lo que es pues me da vergüenza ponerlo pero bueno eso lo pone y es como que le da un poquillo de distancia a la gente también es llamativo por ejemplo fijar aquí como en el juego lo ponen y ves ahí un cañón una bocacha ahí como más larga y piensas pues será le dará algo hombre algo hace porque por ejemplo lo que es la dispersión de la llama hombre es una vereta es una vereta como la que lleva la guardia civil bueno no sé eso ya hace mucho tiempo lo de la guardia civil desde Resident Evil 2 desde que salió en el 97 no me acuerdo cuando salió el Resident Evil 2 salían ediciones de que se vendía el Resident Evil 2 con una réplica no sé si era de Aysoft ponía réplica pero no sé si disparaba de era una vereta y decía y ponía en la juego y consolas creo que era ponía ahí como la la que utiliza la guardia civil bueno la guardia civil lo de civil se lo he puesto yo porque lo dije mucho ¿no? algunas personas así como en plan de de humor ¿no? atuendos de equipado camuflaje que cubre el ala de barro como en las películas de acción no mejoró ¿veis? en el otro me acuerdo que en el Shadow of the Riders tenía atuendos del ala que incluye clásica de los años 30 aventurada ah como una exploradora ¿no? aviadora a ver pero no se ve pero estará ya cambiada ya aquí a ver ah pues mira si no pero va va realista ella va exploradora ay pues mola un montón porque no 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 desentona a ver atuendos viste el ala como una guerrillera de la selva hostia que guapo jajaja parece que lleva un chaleco ¿no? táctico para llevar ahí el machete aunque ella creo que no ella todavía no tiene machete ¿no? debe ser es de atrezo yo creo pues bueno es una como una chaqueta tipo militar o así ahí para ponerle con bolsillo y tal ala cazadora tanto de barro ¿eh? ostras lleva la herida en el hombro que guay como mola a ver bala reforzada demolición alpinista guerrillera alpinista y el chaleco acolchado los ganchos y el arnés de escalador experto llevará pues de atrezo llevará la si la chaqueta lleva en la cintura lleva el el arnés le pega muy bien está muy guay tío son ropa es que en el saldo tornrider hay uno que claro es el de los cuando salieron 90 ¿no? el el tornrider 2 90 y algo no sé cuál sería era eso un mono te ingeriría un cinturón de herramientas a ver demolición está guay tío está muy bien la ropa pero bueno si la ropa del saldo tornrider es como un estilo este creo que son mejores pero estos que no están mal están chulísimos ahora falta blanco seguro que no sé lo que pone a ver que pone pista ahora con un traje de competición de tiro con arco de incluye botas altas y potenciadores de antebrazo como una arquera o algo así o ah potenciadores lleva ahí como una especie de guante ah perfecto sí de hecho yo me compré que fue para el arco pero no sé si fue un arco que me compré de atrezo no sé si fue un arco que me compré de atrezo o era para el arco te dan para muñequera es para el interior porque si te fijas lleva las correas por bueno la cuerda la cuerda para apretarlo lleva por fuera y por dentro va liso para que ahí la cuerda te roce y no te haga daño porque te golpea ahí la cuerda en el antebrazo y me venía una plaquita con ranuras para 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 tener ventilación y es para eso para que no te pegue en la muñeca que por cierto no sé dónde estará eso seguramente lo tiré y es bastante útil bastante útil no es que yo tire con arco vale pero de hecho se me rompió y en realidad de no usarlo porque pero bueno tengo aire voy a hacer un parcheado o algo pero creo que lo voy a hacer que se quede con la forma que no tenga la cuerda vale para que no haya si algún policía o no me para si grabo alguna cosa en la calle o o hago alguna cosa o me ve alguien con el arco para que no se está dejarlo ya con la forma curva porque cuando está sin las cuerdas se queda como recto vale recupera la forma entonces tengo pensado como ya tengo una zona partida dejarle como la curva tengo ya buscado una chapa como tengo una cortadora para cortar metal una radial de esa o como se llame para cortar metal esto hemos dicho casi prefiero lo que es la cadencia de tiro con las flechas quizás venga va la verdad es que a mi me encanta primero entrar en silencio tío y ir cargándomelo la cadencia de tiro ya está se habrá guardado no ah si está guardando pues voy a cortar aquí el vídeo a lo mejor vosotros lo habéis seguido porque normalmente grabo y a lo mejor pues igual digo bah pues venga hago un vídeo de de 5 o 6 horas y lo comprimo todo lo que puedo para subirlo mejor pero bueno este vídeo igual a lo mejor vosotros lo vais a seguir y no lo notáis no sé que nada lo dejo aquí lo estoy viendo ay no me ha marcado en rojo porque me lo ha marcado en rojo me ha marcado en rojo oink oink me voy a sacar el arma aquí faja si es floja vale perfecto Esto está guapísimo, me encantan Los juegos así de infiltración me encantan A veces llega un momento, a veces no Es que me cansan ya los juegos de tiros Mira que me encanta la primera persona Si está en la historia y me engancha Me da igual el problema pegar tiros Pero es como que últimamente me cansa Y cuál fue el Crysis El Crysis me encantó El Crysis Uno de los últimos que sacaron de Play 3 Era la caña Y me lo pasé, fue de cogerlo de principio Y no soltarlo hasta el final Y no me jorobes Ya me han visto Este le había pedido disparar La tía Que puñetas Estoy quemando Oh He incendiado todo Oh Que cabrones tío Se ha incendido la parte de atrás Vale pues lo voy a dejar aquí Se habrá guardado Espero Y si no pues nada Lo vuelvo a repetir que me encanta Ah mira Se me queda justa Pues perfecto Pues lo dejo aquí Nos vemos Y hasta otra Muchos pesitos Ah y al principio se me ha olvidado Hacer los pesitos Lo voy a grabar ahora ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Venga Hasta luego Chao 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 Gracias.